Bienvenidos a todos nuestros revidentes de la milésima. Para nosotros es un placer encontrarnos hoy a propósito de la conmemoración del 177 aniversario de la independencia nacional. Yo soy Rosa Mejía y junto a mi compañero Valentín Pérez estaremos llevándoles a todos ustedes las incidencias de la primera rendición de cuentas de nuestro excelentísimo presidente Luis Abinader. Así que le damos la más cordial bienvenida y los invitamos a que nos acompañe. Muy buenos días Rosa, para nosotros es un privilegio compartir este espacio con todos ustedes y ante todo dar la gracia a Andy Morales quien es el productor de este espacio y agradecer infinitamente por la oportunidad de compartir esta primera rendición de cuentas del presidente Luis Abinader. Esto siendo la conmemoración del 177 aniversario de nuestra independencia. También estará con nosotros compartiendo este escenario Ronald Rodríguez, Franklin Mercado y Domingo Ramírez, jóvenes profesionales con quien compartiremos y analizaremos el discurso del presidente. Un minuto que vestimos Rosa no será, no extenderá, no se tendrá más allá de 40 minutos porque como sabemos una rendición de cuenta especial y cuando digo especial es porque son los primeros seis meses de gestión que se van a evaluar. Muchas expectativas, la gente está a las expectativas, Rosa. El día de ayer ocurrieron dos eventos de mucha trascendencia que la gente ha dicho guau, pero cómo es posible que en la víspera de un discurso del presidente de la república susciten dos eventos como es el aumento, diría yo, un poco exorbitante de los combustibles y por otro lado el tema de la destitución del ministro de salud pública, el señor Plutarco Iguales. Así es. Sabes que hoy estamos aquí justamente para invitar al público que nos está viendo a que pues también nos vayan dejando sus impresiones a través de todas nuestras redes sociales y que vayan acompañándonos, ¿verdad? Porque todos tenemos muchas expectativas de este día de hoy. Fíjate que si nos circunscribimos a la agenda nos damos cuenta que ya a las 11.15 tenemos planteado el Tedeo en la Catedral, lo que significa que el discurso será breve, como bien dices. Y bueno, todos tenemos expectativas particulares, yo tengo las mías, por supuesto que todo el contexto de lo que está sucediendo en el país actualmente, el tema del COVID, cómo está nuestra institución de salud frente a este tema, justamente con la institución anoche. Así sorpresivo, aunque ya escuchábamos, bueno, mucho, mucho murmullo, mucho ruido a través de toda esta gestión del señor Plutarco. Sin embargo, también vemos este contexto de los combustibles que para nosotros hoy esperamos mucho de parte, por lo menos, saber bastante de este tema. En el día de hoy, porque ayer fue muy brusco el aumento y creo que todos los dominicanos estamos a esa expectativa. Así que también ver que el presidente en esta gestión de seis meses, que ha sido bastante difícil encontrar un país como lo recibió, y ser, bueno, pues la primera vez que el presidente se va a enfrentar a la Asamblea Nacional como ya investido de presidente de la República, ver cómo va a ser su infronta, saber, bueno, qué nos dirá y cómo va a manejar este tema y qué presentará en su rendición de cuentas. Bueno, mira, muchas expectativas, Rosa, porque como sabemos, han sido seis meses difíciles. No hay un precedente. Es la primera vez que el mundo, desde el año 1918, se enfrenta a una gran pandemia como esta. No es solo la República Dominicana, es el mundo que está enfrentado a cosas que nunca hubiese vivido anteriormente. Y yo creo que, yo tengo mis expectativas, Rosa. Te iba a preguntar eso, Valentín. ¿Qué esperas tú del discurso? Bueno, yo creo que el discurso del presidente se va a enfocar en tres puntos básicos. Primero, el tema de la reactivación de la economía. El presidente va a hablar de manera amplia, desde nuestra perspectiva, de cuáles son los mecanismos que se van a utilizar para reactivar la economía. En segundo lugar, hablar del Plan Nacional de Vacunación, que desde nuestra óptica, el presidente ha manejado el tema de la vacunación de una manera extraordinaria. Sin dejar de mencionar... Pero, 818 mil dosis ya hemos recibido desde el país a la fecha para poder empezar a implementar este plan y justamente ya en el 20% van a empezar. Sin dejar de mencionar el papel estelar que ha jugado también la vicepresidenta de la República. Claro que sí. Mira, yo creo también que otro de los temas importantes en que el presidente se va a enfocar es el tema turismo. Principal columna, si así puede decirse, de la economía dominicana. Bueno, a mí, yo tengo mucha expectativa como tú, porque para mí ese plan de hacer un financiamiento interno, a que acceses a esos préstamos y gastes ese dinero, me pareció una medida no muy correcta, que creo que debería revisarse. Porque el turismo es justamente eso, personas que ganan dinero en muchos países y vienen a gastarlo del turismo. De repente, este impulso económico en el sector turismo, a mí me parece que es más un gasto que reactivar la economía, aunque pareciese reactivar la economía circular. Realmente, me parece que ahí tenemos muchas oportunidades, dada que la apertura se está dando en muchas partes del mundo, frente a que ya las vacunas están siendo aplicadas y eso nos deja un abanico de posibilidades. Así que yo también, igual que tú, tengo mucha expectativa con el segmento turismo, porque para nuestro Producto Interno Bruto es un impacto directo y realmente nosotros necesitamos ahí... Columna vertebral. Otro punto, Rosa, aunque muy espinoso, y yo espero que el presidente lo toque, es el tema de la frontera. La gente tiene mucha expectativa y recuerda que recientemente el presidente de la República y Jovenel Moïse firmaron un acuerdo interinstitucional. Interpaís para ver cómo se colaboran de manera conjunta, de manera unida, de manera unificada. Y el tema fronterizo ha sido un tema muy espinoso, pero en los últimos días, en los últimos meses, quizá producto de esta misma pandemia, como que se ha agudizado un poquito. Y recuerda que anoche recibíamos la noticia de que ya fueron liberados los jóvenes que fueron secuestrados. Y vemos ahí como muchas cosas tejiéndose. Y el presidente involucrado personalmente, veamos cómo tuiteaba anoche sobre que ya tenía el estatus de los jóvenes liberados. O sea, que siento que el tema frontera, el tema relaciones con nuestro principal socio comercial que es Haití, pues también debe estar contenido en el discurso del presidente el día de hoy. Yo creo, Rosa, que hoy en la mañana el país debió amenacer de júbilo con esa noticia que esto acaba de dar, de que liberaron estos técnicos, estos productores de cine, me parece técnico en temas de cine. Pero, con esa noticia que recibió el país ayer de los combustibles, yo creo que eso se tragó prácticamente a la primera plana de hoy. E incluso, yo me atrevo a decir, Rosa, que esa noticia de los combustibles le ha tumbado hasta cierto punto un poquito de impacto al discurso del presidente. No sé de qué forma, yo no sé cuál fue la estrategia utilizada, pero desde nuestro punto de vista, desde nuestro entendimiento, yo creo que se debió postergar esta medida hasta el próximo viernes. Estoy totalmente de acuerdo, porque justamente la expectativa está girando frente a lo que el presidente dirá sobre esto. Y va a opacar todo aquello que el presidente pueda sustentar como bueno y positivo de su gestión. Porque estaremos todos esperando cuando el presidente se refiera específicamente a este tema. Yo decía anoche, Rosa, conversaba con algunos amigos, y yo le decía, oye, pero yo no entiendo cuál es la estrategia comunicacional del gobierno en estos momentos. La neurocomunicación está como inversa. ¿Por qué? Porque tú sabes que en los partidos políticos, en los gobiernos, hay algo que se llama un cuarto de guerra, un petit equipo, donde se analizan las estrategias políticas, la línea programática que se va a seguir, y cómo en la víspera de un discurso presidencial, tú le sales al país, primero con una destitución del ministro de Salud Pública, horas antes, y el aumento vertiginoso, el aumento exorbitado de los combustibles. Entonces, como que esto le quita un poquito de impacto al discurso del presidente, y no solo eso, sino que predispone un poco la población. Tú sabes que has dicho una palabra clave, es la estrategia. Yo siento que ahí está, tenemos muchas oportunidades como gobierno, porque el gobierno es de todos. Todos los dominicanos estamos, no importa cuál sea su simpatía política, somos dominicanos. Estamos revestidos de esa condición desde la constitución. Así que es el gobierno de todos. Y creo que ahí, bueno, pues algo a revisar el tema de la estrategia de comunicación, justamente, siendo que el presidente es un presidente que escucha, que está muy al día de lo que se está haciendo tendencia en temas de interés de todos los dominicanos, a través de lo que ellos, pues, disponen comunicacionalmente. Sin embargo, estoy totalmente de acuerdo contigo. El momento. No es el momento. Muy importante, porque hoy el protagonista es la gestión, es todo lo que ha pasado en estos seis meses. Y bueno, opacar con dudas, de hecho, revertir el tema hacia, que el pueblo está pidiendo, destituciones justamente. Claro. Es como si fuera que hay un encontronazo en cuanto a la estrategia del gobierno y lo que se viene. O sea, que creo que también ahí nosotros estamos esperando que haya como un caminamiento más positivo. Porque como en un proceso en el que tú tienes montada una logística de vacunación ante esta pandemia, tú destituyes apenas seis meses de gobierno al ministro de Salud Pública, cuando se supone que ya se había, hay una programación anterior, que tú rompes un esquema así, destituyendo una figura de primer orden. Yo creo que te, te... Quiero interrumpirte, porque acabamos de ver llegar el señor presidente de la República en su vehículo. Claro, acaba de hacer entrada el primer mandatario. Es un ícono, es un ícono en nuestro país, pues, de modernidad. A las 9.55, Rosa, para ser preciso. 9.55, acaba de llegar Luis Sabinader. Lo hemos acompañado de su esposa y también de la excelentísima vicepresidenta. Y van caminando, pues, vemos, esto es un momento histórico, le van a rendir los honores a nuestro presidente, justamente a la llegada de la Asamblea Nacional. Súper puntual, presidente. Es muy emocionante, muy emocionante, porque realmente es hacer historia. Es la primera participación. De esto se estará hablando, por muchos años de este momento, cuál fue esa rendición primera de cuentas de Luis Sabinader. Veo que el protocolo está excelentemente montado, como lo merecemos los dominicanos, y van a ser, pues, los honores. Vamos a escuchar, o creo que están escuchando ya ustedes, pues, esas almas, ¿verdad? Claro, claro que sí. Y que es un momento muy emocionante, porque recordamos a nuestros padres fundadores, rendimos honor a lo que nos hace llamar dominicanos. Es un momento muy especial para todos nosotros. Hoy es día de nuestra patria, todos estamos hoy de fiesta. La conmemoración del 177 aniversario. Un año difícil para la República Dominicana y para el mundo. Mira, Rosa, hay algo importante que, encima de todo esto que nosotros hemos citado, y es que los dominicanos debemos ser tolerantes. Yo quiero hacer un llamado a la tolerancia. No importa las dificultades por las que estemos pasando, hay que dejar que el gobierno desarrolle, que el gobierno siga desarrollando las políticas que ha venido implementando hasta ahora, pero quiero enfocarme en el tema de la tolerancia. Seamos tolerantes, porque el mundo, el país, está enfrentando momentos muy difíciles. Y también mantener la positividad, porque hemos demostrado que somos bastante resilientes. Claro que sí. Hemos salido de esta crisis con una cara muy positiva, que hasta se nos ha tenido que llamar la atención más de las veces necesarias, porque nuestro espíritu, como caribeños, como isleños, pues no hemos perdido esa positividad. Estamos escuchando ahí, eso a mí me brisa. ¡Emosiona! Porque la verdad es que es hermoso, ¿verdad? Pues, escuchar y ver este momento, ser testigos, ¿verdad? Claro que sí. También quiero agradecer a Andy por permitirme estar aquí en frente a todos ustedes. Vamos a una pausa para que podamos disfrutar de las gloriosas notas de nuestro ritmo nacional. Es el tiempo de la República Dominicana, si termina este discurso, que empezó a las 10 y 17, exactamente una hora, 33 minutos. Escuchamos al presidente de la República en la primera vez que se dirige a rendir cuentas a los dominicanos, un discurso donde no faltó nada. Desde violencia de género hasta economía, inversión, largo plazo, COVID de primero en la agenda y tengo aquí a mis compañeros Franklin Romero y mi querido amigo Valentín Pérez, con quienes vamos a debatir qué les pareció este discurso siendo el frente a la primera vez a los dominicanos, investido como presidente constitucional de la República de nuestro excelentísimo presidente Luis Hernández. ¿Qué opinas de usted? Buenas tardes. Ya, porque estamos al mediodía, en el meridiano, a ese público televidente de la milésima TV. Mira, estamos en el año 177 de la Fundación de la República. Un año, vamos a decir, especial, porque de estos acontecimientos que tienen que ver con toda la humanidad, aquí se ha dado el primero. Y es el caso de esta pandemia, un 2020 con muchas dificultades y este 2021 que ha arrancado igual. Y vemos que el presidente de la República ha hecho uso por primera vez de la palabra, rindiendo cuenta al Estado Dominicano, entendemos que esa hora y 33 minutos, 32 minutos, ha sido una hora, vamos a decir así, completa. Ahora bien, antes, hay que decir algo antes del discurso, y es una noticia que llamó mucho la atención anoche a toda la república dominicanía de alguien que se esperaba que iba a estar sentado ahí y que hoy no está, que es el ministro de Salud Pública. Y todos sabíamos que según lo que estamos viviendo y como empezó el presidente, es hablando de salud, inclusive sería un acontecimiento, y es que él felicitó a la entrada del discurso, en parte de la entrada del discurso, a el equipo de salud del gobierno, pero no al ministro de salud cesante, y ni tampoco al ministerio de salud pública, que eso dejó entrever de que ahí había ciertos niveles de, vamos a decir así, de no compatibilidad en el caso de lo que se estaba haciendo el ministerio, y en el caso de lo que era la persona del ministro, porque lo felicita, lo felicita, dice que se ha hecho buena gestión del equipo de salud, pero sin embargo anoche mismo fue cesanteado el ministro de salud pública. Eso por ese caso. Haciendo, por ejemplo, en el caso anterior al presidente, el caso del presidente del Senado que hace un llamado a dos funcionarios, y eso deja algo que entrever, ya que es un aliado del gobierno, y entonces hace un llamado a dos funcionarios que posiblemente estén siendo más altaneros de la cuenta, o que no están en consonancia con la discursiva, ni la narrativa, ni la línea del gobierno del presidente Abinader, y hace un llamado a que sean humildes. O sea, hay dos personajes del gobierno que están causando ciertos niveles de malestar a la altura, que en su entrada, en la entrada del discurso del presidente, antes de su presentación, el llamado a presentarlo, hace ese llamado como una atención, porque todo el mundo está esperando ya la entrada del presidente, que el presidente va a hablar. Entonces, él introduce un tema que nunca antes en la historia, por lo menos lo que yo tengo de conocimiento, se había hecho. O sea, que él haga un llamado de atención como para que el presidente lo escuche, pero para que lo escuche todo el mundo, de que hay personas en el gobierno que están tocando otra sintonía, que están en otra cosa, que no es lo que el gobierno debería de estar. Y eso es un tremendo calentón para esos personajes, que él no mencionó el nombre, pero hizo referencia. Hay muchos, de una vez las redes empezaron a moverse, y hay muchos que dicen que uno de ellos podría ser el ministro de turismo de la República Dominicana, o sea, David Collado. Ya el presidente, dentro de lo que es su discurso, hace énfasis en lo que es, en lo que son los principales, o los cinco ejes principales de su gobierno, los cinco ejes principales de su gobierno, inicia lo que tiene que ver con la economía, con la salud, con la pandemia. Usted sabe que la pandemia modificó todo lo que debió ser ese gobierno, pero aún así vimos que en el transcurso se quejaba mucho de lo que ha sido la pandemia. Es verdad que la pandemia fue transversal a todos, pero es verdad que se es presidente de la República para buscar soluciones, no importa lo que pase. Podría pasar un cataquismo apocalíptico, y si usted es presidente, usted es llamado a dirigir la nación por los mejores rumbos posibles. Entonces, hablaba del sistema de salud, como bien decíamos, pero apelando a los sentimientos. Es decir, que si no se ha logrado algo, que la gente entienda de que se ha tenido buena fe. Y yo creo que es una buena estrategia del gobierno, porque así la gente se mantiene más o menos, más o menos neutro. Habló del tema de las remesas, fueron 34, 33 aplausos, 8 ovaciones, pero las ovaciones más importantes fue el tema de las remesas, el tema de la vacunación, cuando se habló de lo médico, el tema de la economía. Hay ciertos niveles de discordancia con el discurso del presidente y el tema de lo que tiene que ver la recuperación de la economía, porque a pesar de que se ha inyectado mucho dinero a la economía, las grandes empresas, los grandes distribuidores y los grandes capitales han asumido esa grande línea de crédito. Entonces, ustedes pueden ver que todavía a estas alturas, la mayoría de las micro y medianas empresas están cerradas. Y la percepción que se tiene con la infracción de los precios de la gente de a pie, de la gente de la calle, es que las alzas continuas están llevando a un desequilibrio en lo que tiene que ver con la economía familiar. También habló de la recuperación del empleo, por ejemplo, en el sector turismo, dijo que transversal a la economía dominicana, dice que se perdieron al inicio de la pandemia 6.000 empleos, pero se recuperaron 60.000. Y le decir que todavía hay 40.000 trabajadores del sector turístico que están en las calles. O sea, que falta casi el 50% de los empleos en el sector turismo, es decir, que la eventual recuperación no se ha visto. Claro, nos queda un minuto de tu participación y quiero que me digas si podrías ponder a que el discurso llenó tus expectativas y qué entiendes que le faltó por ver al presidente. Bueno, le faltó hablar de las energías renovables. Yo creo que sí, efectivamente, el gobierno está tratando de hacer todo lo posible en el sector salud y creo que la cancelación del ministro de Salud Pública, por cierto desacuerdo en algunas políticas que se estaban tomando del ministerio y de lo que quería el gobierno, es un mensaje de que ellos quieren que la gente entienda que ellos están para proteger a la gente y que lo van a proteger. En lo general, creo que el gobierno en los aspectos económicos, en el aspecto de lo que cree la gente y entiende la gente, no llenó las expectativas, pero para mí fue un buen discurso porque abordó toda la temática. Ya dentro de los números, ya dentro de la realidad, podría ser otra cosa, de que sí fue un discurso completo y, claro, el gobierno tiene ahora un problema y es que le dijo algo a la gente en un discurso y la gente está viviendo otra cosa en la calle. Muchísimas gracias por tus ideas tan acertadas. Yo coordino mucho contigo en cosas que dices. A mí me pareció un discurso sumamente emotivo, un discurso donde él vendió su cambio, sustentó su cambio, mencionó la palabra cambio aproximadamente 11 veces. Me pareció que quiso buscar la empatía del dominicano, incluso invitando a su madre a ir a vacunarse, ¿verdad?, haciendo una referencia para generar esa empatía con el público y ese compromiso de los dominicanos como si fuese un acto patriótico. Vi que el presidente abordó sus cinco ejes principales. Él estaba hablando de COVID, de la protección social, de economía, de transparencia, de los cambios estructurales. Estoy como tú en el tema de la microempresa, esos temas del Banco de Reservas, pues realmente eso no está accesible. Yo como microempresario les puedo decir que es así porque he accesado esa información y no la he podido conseguir. Y justamente debatíamos detrás en el momento que estábamos proyectando el discurso sobre este tema. Pero tengo aquí a nuestro querido Valentín Pérez que nos va a decir también cuáles son sus impresiones sobre todo lo que ha sido la locución del presidente el día de hoy. Bueno, gracias Rosa, Franklin Mercado, por acompañarnos en este análisis del discurso del presidente y cómo no, dar la gracia también a Andy Morales y a la milésima por invitarnos a este interesante debate y análisis del discurso del presidente de Valeria Reserva. Miren, en principio cuando el presidente comenzó, yo lo sentí un poquito como muy exaltado. Pero a medida que pasaban los minutos, pues las cosas se fueron como acoplando. El presidente dijo algo muy importante en su alocución al inicio, él dijo que la República Dominicana no es la misma. Yo quiero decir que este fue un discurso muy esperanzador, un discurso que manda un mensaje contundente a la población, un mensaje de unidad, un mensaje de concordia, un mensaje donde los dominicanos cada día debemos estar más unidos, pero sobre todo un mensaje de tolerancia, un mensaje de que debemos ser tolerantes. Si hemos pasado, prácticamente estamos en la orilla de la playa, si así puede decirse con relación a esta pandemia, que le hemos librado de manera exitosa, independientemente de que hayan fallecido en la República Dominicana aproximadamente unas tres mil y tantas personas producto de esta pandemia, yo creo que el tema de la pandemia ha sido manejado de una manera efectiva. De manera que yo considero que el discurso del presidente fue un discurso aceptado porque se concentró en siete temas básicos, en siete puntos básicos que la población esperaba escuchar y que son temas pinosos. Por ejemplo, el tema haitiano era un tema que el presidente no podía dejarlo de citar en su discurso. Y citó innovación, ¿no? Y claro, y habló de innovación, habló de cómo proteger esa frontera, esos 317 kilómetros de frontera aproximadamente y cómo reforzarlo. En el tema haitiano el presidente también abordó los 30 puntos que recientemente trató con Jovenel Moïse, el presidente haitiano. Y yo creo que es un tema digno de analizar por todos los problemas que ha suscitado, no desde hoy, sino desde la fundación de la República, que justamente hoy hacen 177 aniversarios. Excelente la manera en que el presidente abordó el tema haitiano. Otro punto importante, y yo lo había comentado con mi compañera Rosa antes del discurso del presidente, es el tema del agua en la República Dominicana. Otra ovación. Otra ovación. La República Dominicana está ávida de que aquí se promulgue ya una ley de agua. ¿Por qué? Porque no existe un régimen de consecuencias. Si nosotros revisamos las estadísticas de un informe del año 2008 del Banco Mundial, pues nosotros nos daremos cuenta que en el manejo de agua, en el tema del comportamiento y el tratamiento que se le ha dado al agua en la República Dominicana, ha sido algo realmente que ha estado por debajo de las expectativas de los demás países latinoamericanos. Entonces, el tema del agua es un tema fundamental que la República Dominicana tiene que atenderse. Primero, para el tema del consumo y luego para el tema agrícola, porque viene siendo un complemento para mantener y estabilizar cualquier gobierno de la República Dominicana. Otro punto importante que el presidente trató, Rosa Franklin, fue el tema de la alimentación. De que en este país, la alimentación está garantizada, pese a que hemos tenido grandes aumentos en algunos productos básicos de la canasta familiar, pero habló de que tenemos miles de hectáreas de tierra sembrada de arroz para que este cereal, este rubo importante de la canasta familiar, no nos falte. Pero, no es menos importante el tema de los peajes sombra. Y es bueno ilustrar un poquito. Otra ovación también. Otra ovación. Y es bueno hablar ahí e ilustrar un poquito a la población sobre qué es un peaje sombra. Algo sencillo. Un peaje sombra son los peajes que están ubicados en ciertas avenidas principales del país y se debe pagar a los administradores, transiten vehículos o no transiten vehículos por ahí. Ustedes saben qué significa eso. Que si se hace una proyección de peaje sombra de que por esa avenida de Samarán, por decir algo, por si está en un caso, o del este, iban a pasar 10 mil vehículos y solo pasaron mil vehículos. El Estado Dominicano tiene que pagarle en función de la proyección inicial que hizo esa compañía administradora. Y, finalmente, los programas sociales. Yo entiendo que el tema de los programas sociales ha sido vital para sostener esta economía. ¿Por qué? Porque ha sido algo que se ha replicado en la República Dominicana tal y como ha ocurrido en muchos países latinoamericanos, los 17 países latinoamericanos que tenemos. Se ha aplicado, se aplicó la metodología de John Maynard Keyner, una filosofía económica donde dice que lo principal en una economía cuando se ve en un momento de dificultades es dinamizarla, es darle facilidad a la gente, son las ayudas sociales. Pese a que muchos ciudadanos no estén de acuerdo con las ayudas, porque dicen que eso crea un estado parasitario. Pero yo creo que sin esas ayudas hubiese sido prácticamente imposible lidiar esta pandemia. Y aunque la pandemia no ha terminado, yo estoy hablando como si ya concluyo, estamos en una en la recta final, porque llegaron las vacunas. Miren, ya para concluir, independientemente de lo que puedan pensar algunos analistas, no sé cuál será la opinión de mi compañero, al final cuando abramos un pequeño roundtable, este ha sido un discurso alentador, no pesimista. Como muchos han querido ya decir, que lo he visto en las redes sociales, no un discurso pesimista, no un discurso de quejarse. Lo que pasa es que el pueblo dominicano necesita que le expliquen las cosas. Usted no puede dejar pasar la cosa por alto. Ah, de que a nosotros nos ha engañado con el tema de las vacunas, que los países más desarrollados, básicamente el G8, ha acaparado las vacunas. El pueblo necesita que se le diga eso. Como también el pueblo necesita que el presidente de la república, en esta semana, le diga al pueblo dominicano cuál ha sido la fórmula utilizada para medir y calcular el comportamiento de los combustibles en el país. Otra evasión para el presidente cuando anunciase cambio. Claro que sí. Entonces, de manera muy personal, y yo creo que un segmento interesantísimo y un segmento importante de la población, pondera este discurso como un discurso histórico, un discurso de una hora y media, que tocó los hilos más finos de la sociedad americana, que tocó el sentimiento, y no es quejarse, es decirle a la gente cómo son las cosas y poner los puntos sobre las pies. Así es. Tú sabes que parte también de dinamizar la economía, que me gustó mucho en el discurso del presidente, que yo esperaba, porque siento que no había visto como la disposición de construcción en infraestructura es la construcción de la carretera Ámbar, justamente en la zona de Puerto Plata sí mismo, con el tema de agua, el anuncio de reforzar construcciones de algunos agroductos y construir unos nuevos, que eso sí genera fuentes de empleo y mueve la economía circular, impacta obviamente todo lo que son los ingresos del país. Ustedes dos entonces coincidirían en que la parte más débil del discurso fue la parte económica. Bueno, sí, sí, para mí sí, porque ambos sabemos, o por lo menos el público televidente va a saber ahora también, de que muchos de los avances económicos que se plantean a través de números son por empréstitos, porque la economía no estaba produciendo y se tuvo que coger préstamos. Ahora el problema es la carrera de préstamos que el gobierno tomó para avanzar ciertos procesos, entonces te dicen que las reservas del Banco Central en dólares se han aumentado en más de 6 mil millones, por ejemplo, pero eso han sido empréstitos, inclusive algunos hasta la carrera. Por eso la incomodidad con el tema del Ministerio de Salud Pública, ¿por qué? Porque fue que se tomó un dinero prestado para hacer esa inversión en salud y se estaba desde el punto de vista de, por eso se tomó la decisión, porque entendieron que se estaba mal utilizando. Ahora el problema también está de que efectivamente el gobierno ha lanzado planes de apoyo a las pequeñas y medianas empresas y de financiamiento a los micros empresarios, pero entonces eso no se refleja en que en el precio del consumidor final que la gente de a pie, cuando la gente va a comprar, el gobierno anunció unos insumos, unos combos a través del INESP, el Instituto de Estabilitación del Precio, que todo lo vimos muy bien y lo aplaudimos. Ahora, ¿dónde están esos caminos del INESP, dónde están los puntos del INESP, pero la gente lo que quiere es que cuando vaya al supermercado a comprar, cuando vaya al colmado a comprar o cuando vaya al sitio que vaya a comprar, a la carnicería o lo que sea, si las carnes tengan el precio frágil que tiene que estar. Dijeron un poquito de ti en ese tema, por lo siguiente, tradicionalmente el dominicano ha estado acostumbrado que en los discursos de rendición de cuenta no hablen de cifras, de números rimbombantes y cantidades parafernálicas, 2 mil millones, 3 mil millones, 4 mil millones de pesos. Yo creo que el presidente de la República ha cambiado un poquísimo esa temática, de venir a hablar de cantidades en el aire, de cantidades superfluas. Sin embargo, el presidente trató de no caer en esa trampa, de durar media hora, 20 minutos hablando de cantidades. Sin embargo, lo dijo. Voy a decir algo, tuvo contenido de cifras, sin embargo hubo cifras ahí que debimos explicarla mejor al pueblo. Claro. La caída de dos puntos de la inflación, del déficit nuestro, de 7 a 9. Hay que explicar el revestimiento de todos los empréstitos. ¿Cómo se dio? Por lo tanto, esos números que no están consolidados. Si tú me dices que el PIB bajó 1 punto y pico, porque bajó de 9 a 7.4, casi 2 puntos, ¿cómo tú me dices a mí la inflación de los precios que se está viviendo? Sí, en el mismo discurso tú me has explicado que la materia prima ha aumentado a nivel internacional y por ende se ha visto un reflejado aumento en los precios, al igual que por los precios del pretorio que han aumentado en más de un 45%. Pero entonces, tú me dices a mí que el PIB, la deuda en torno al PIB bajó casi 2 puntos. Explícame eso. Sí, necesitábamos un poquito más de explicación y creo que el discurso tiene muchas cosas más que analizar y por eso tenemos dos compañeros más que vienen tras la pausa. Así que los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, a que nos apoyen en la milésima y que, bueno, pues sigan con nosotros después de esta pausa. Bienvenidos una vez, espero que ya nos estén siguiendo en arroba en la milésima. Y ahora me acompañan dos compañeros que estuvieron también muy atentos al discurso y que tienen muchas reflexiones que compartir con nosotros. Hablo de Ronald Rodríguez y de Domingo Ramírez. Bienvenidos, gracias por estar acá. Muchas gracias, muchas gracias, Rosa. De inmediato quiero empezar con usted, señor Ronald, porque algo que también suscitó mucho interés en el discurso y en otro debate ha sido el tema de la tasa cero a través del Banco Agrícola y la integración de las cooperativas para que todo lo que se está produciendo en el país, eso que sustenta la canasta familiar, pueda llegar no solamente a través del INESPRE, sino justamente esas cooperativas para incentivar esa producción local y nutrir con la demanda nacional. ¿Qué usted opina de este punto? ¿Le pareció correcto? ¿Qué quedó por fuera para el presidente? Muy bien, muchas gracias, Rosa. Un saludo especial a Andy Morales, que nos da la oportunidad aquí en la milésima de expresarnos en este pequeño análisis que podamos hacer al discurso del presidente Luis Abinader. Antes que nada, y entrar en ese tema, quiero decirte que en toda la historia dominicana de los discursos dominicanos de los presidentes, este ha sido el discurso más llano. Este ha sido el discurso de más fácil entendimiento para la población. El presidente ha obviado algunos términos financieros y económicos que la ciudadanía normalmente no entiende. El pasivo, el activo, la deflación, la inflación, todos estos términos que a veces el dominicano de a pie no lo entiende. El presidente se ha dejado expresar de una manera llana, precisa y que se entiende de lo que se estaba hablando. En virtud de eso, también me llamó mucho la atención el nombre del cambio al programa Comeres Primero. Y es algo que a veces nosotros no tomamos mucho en cuenta, pero aquí se está recuperando la dignidad humana. ¿Y por qué? Porque no es muy fácil a un dominicano decir, yo estoy dentro del programa Comeres Primero, porque naturalmente se asume que está pasando hambre. Y eso es parte del clientelismo del que se venía instaurando durante 20 años en esta República Dominicana, de la cual nosotros nunca fuimos partícipes de ninguna de esas opciones. En virtud de eso, el programa Comeres Primero cambia al nombre Súpera. Y eso habla mucho de la dignidad humana. Me encanta. Y déjeme aprovechar para decirle que también me gusta el concepto de que no es que las personas se queden ahí para siempre, sino que puedan recibir herramientas que les van a ayudar a ellos mismos a generar, o sea, a pescar su propio pez. O sea, que me parece que el contenido también filosófico del programa es muy posible. Claro que sí, claro que sí. Mira, quería también acotar un poco el tema de lo que se trata combustible y la famosa fórmula de la que tanto la ciudadanía ha mostrado interés. Es que está sobre la base de una ley. Y para poder doblegar eso es a través de la propia ley. Y el presidente recibió la primera ovación de pie de todos los presentes en la Cámara, diciéndole que él va a revisar esa ley y la estructura de costo de los combustibles con el objetivo de beneficiar a la ciudadanía. Y eso mereció su ovación y su aplauso. Y sé que el pueblo dominicano le va a prestar mucha atención en los siguientes días a este proyecto que él va a someter. Si nos vamos directamente a tu pregunta original, Rosa, gracias, es las cooperativas. Este gobierno ha tenido la intención de democratizar el comercio. La oligarquía se acabó. Y ellos lo vienen demostrando paso por paso. En cada programa y plan de recuperación y reactivación de la economía nacional lo han venido detallando. No todos los programas van a ser perfectos. Recuerden que hay una estructura de un gobierno anterior que para romper con esa estructura se necesita mucho ahínco, mucho énfasis. En virtud de eso, el presidente administrador del IDESCO, del Instituto de Desarrollo Crédito y Cooperativo, el señor Franco de los Santos, está visitando y hemos sido testigos de este proyecto de cooperativismo en el comercio nacional. Tanto en los agricultores, en la agropecuaria, en los comercios, en los micros, pequeños y medianos empresarios. Y a través de instituciones gremiales, presidente de asociaciones y de federaciones de comerciantes, se le está indicando a estas personas cómo pueden, a través del cooperativismo en el comercio, desarrollarse y unirse entre ellos para que solamente las grandes inversiones no vayan a los grandes empresarios y a las grandes cadenas de aquí en la República Dominicana. ¿Sabe que justamente el presidente anunciaba que un 163% han aumentado los proveedores nuevos públicos? Y eso va al traste con lo que usted estaba mencionando. ¿Qué otros aspectos usted entiende que le llamaron mucho la atención en el discurso y que llenaron pues totalmente esas expectativas que usted tiene? La forma de comunicación del presidente es del dominicano, de que entiéndeme. Aquí no se habló de miles de millones de pesos. Mire, lo que más me llamó la atención dentro de todo es romper un contrato como es el del peaje sombra. Es, y en una forma tan enérgica como lo dijo, inaceptable, que en un año a este contrato se le pague seis veces más de lo que realmente cuesta la obra. Y esperamos, ansioso, el pueblo dominicano está esperando ansioso que se recupere el dinero del Estado y como a través de la justicia no hay impunidad, no hay favoritismo con ningún funcionario, hasta donde lo he visto sin querer favorecer al 100% y estar de acuerdo con el presidente. Hasta donde hemos visto, el presidente ha actuado con responsabilidad. Y se está mandando a los funcionarios que imiten la humildad que representa el presidente junto a su esposa, la primera dama Raquel Alvajer. Así es, en el tema de transparencia también el presidente recibió ovación de todo el público. Hubo más de 30 aplausos en toda la sala en el día de hoy. Muchísimas gracias, no se me vaya de ahí, no se me va a pasar con nuestro querido invitado que el día de hoy nos quiera hacer un recuento como completo para un buen cierre de oro, ¿verdad? Un broche de oro del día de hoy, el señor Domingo Ramírez. ¿Qué le pareció el discurso? Gracias, Rosa, por invitarme y gracias a Andy también por la gentil, digamos, invitación a la milésima en la milésima TV, ¿verdad? Ya me antecedieron los compañeros Valentín y el compañero Franklin Mercado. ¿Cómo no, Ronald Rodríguez? ¿Quiénes han estado aquí analizando este discurso que para mí ha llenado todas las expectativas del pueblo dominicano? Un discurso totalmente contrario a los anteriores. Los anteriores eran discursos muy rebumbantes, algunos eran muy teóricos y muy filosóficos y el pueblo dominicano no lo entendía. Este lo entendió el pueblo, lo entendió porque estamos en medio de una pandemia, estamos en medio de una crisis sanitaria brutal que ha golpeado no solamente a la República Dominicana, sino toda la economía global, con muertos por todos lados. La República Dominicana ha tenido alrededor de más de 3.000 muertos producto de la pandemia. Hemos perdido figuras importantísimas del arte, de la política y demás. Recientemente perdimos a un exdiputado del Partido Reformista, Jimiñán. De manera que el presidente de la República ha llenado todas las expectativas por relación a mí, a mí como ciudadano de la República, a mí como espectador, como observador de la política nacional, me llena el discurso del presidente. Ha centrado su discurso en seis ejes fundamentales y aquí lo tengo, lo pude captar. Por ejemplo, el enfrentar la pandemia, el COVID-19 es una realidad, es una realidad el COVID-19 y todos los gobiernos del mundo han tenido que reorientar su política a lo que tiene que ver con el COVID-19. Por ejemplo, ha dicho blindar la protección social. En un estado como la República Dominicana, que su propia constitución establece que es un estado social y democrático de derechos, no podemos dar de provisto a los ciudadanos de a pie, a los ciudadanos que menos tienen, a los ciudadanos que necesitan de verdad la protección del estado. Este es el momento y ese es uno de los ejes principales del gobierno en este momento del producto de la pandemia. Prepararnos para el relanzamiento de nuestra economía. Obviamente nosotros tenemos tres ejes principales en el tema económico. El turismo, la producción nacional y también el tema de las remesas. Y esos tres ejes han venido rehabilitándose, rehabilitándose. En marzo, cuando empezó la pandemia, la República Dominicana perdió el 90% a nivel turístico. El 90% a nivel turístico. Y ya hoy los organismos internacionales están diciendo que la República Dominicana es una muestra de desarrollo y de innovación en el mundo en el tema turístico. Otro elemento importantísimo es cómo las remesas de los dominicanos en el exterior han ayudado, han contribuido a la estabilidad macroeconómica del país. Un aplauso formidable y fue el aplauso, fue la ovación más importante que se dio en la Asamblea Nacional producto del esfuerzo extraordinario que hacen los dominicanos en el exterior. También otro punto importantísimo que a mí me resultó ver en el proceso el tema de cómo el presidente le ha dicho al pueblo dominicano que aquí no va a faltar comida. Nosotros somos una isla, una isla rodeada de agua. Y entonces aquí el presidente se ha comprometido a que no falte la comida. Y el tema de cómo el ministro de Agricultura, Líbal Club, ha venido reestructurando todo el sistema de producción nacional, a mí me pareció también importantísimo. Por ejemplo, promover una cultura de transparencia y honestidad en el manejo de los fondos públicos. Importantísimo, importantísimo. La República Dominicana, yo pienso que el tema del funcionario que vaya a la institución tiene que rendir cuentas. Por eso el presidente de la República, de una manera muy sabia, inicia su discurso citando al padre de la patria cuando fue en abril del año 1844, a propósito de que se celebra hoy el 177 aniversario de la independencia nacional. El padre de la patria fue a una expedición o a una misión que se le encomendó tanto en Aswa como en Baní y de allá trajo una rendición de cuentas. Todo el funcionario público tiene que rendir cuentas, todo el funcionario público tiene que ser transparente. Por eso nosotros hemos dicho que las dos nuevas ideologías que dominan el siglo XXI son tecnologías de transparencia. Y que los políticos, sobre todo los políticos latinoamericanos, están atrapados en eso. Y que los dominicanos tienen que aprender de eso para que no caigan en la trampa de estos dos conceptos que pueden destruir carreras y sobre todo pueden llevarte a la ruina en términos políticos, en términos sociales y también en términos personales. El tema, por ejemplo, de acometer las reformas estructurales de nuestro país porque se necesita todo ese tipo de cosas que el presidente ha venido haciendo. Una reforma importantísima que ya se ha citado aquí es el tema de los penales sobrados. Nosotros no podemos seguir pagando a la empresa que administra, a la autopista de nuestro país, todo ese dineral, cuando ese dinero puede ser invertido en salud, en alimentación, en educación y demás áreas sociales que tanto lo necesitan. Nosotros tenemos que, por ejemplo, producir una reforma real a la ley de hidrocarburos. No podemos seguir pagando los combustibles más caros de América. No se puede, eso es imposible. Es imposible. Recientemente la gasolina premium subió casi 10 pesos. Ayer subió 10 pesos. Eso es un momento de perturbación. Es un asunto de perturbación. Por eso ustedes ven que cuando el presidente de la República habla de eso, recibe una gran ovación también. Porque realmente es un impacto directo a la economía, no solamente del dominicano común y corriente, sino a todo el sistema nacional. Entonces, eso es un elemento que también debe ser tomado en cuenta a los fines de que se vayan ajustando las cosas y que la República Dominicana pueda ir cambiando toda su base impositiva, toda su base de plataforma de desarrollo social, que permitan obviamente tener mejores condiciones de vida y mejores estadios de desarrollo. Usted sabe que ha dicho cosas muy importantes que me gustaría que ambos me den también su opinión. Las tendencias mundiales justamente son tecnología y transparencia. Y también para el dominicano la expectativa en este cambio, en este gobierno del cambio, está muy enfocada en los sistemas de consecuencia, en la transparencia, pero también para toda la población ahora mismo hacemos una encuesta. El tema de las energías renovables, el tema del medio ambiente, el tema del cambio climático, son ejes fundamentales que todas las mesas de discusión están trayendo. De hecho, son objetivos del milenio. O sea, es un tema neurálvico. Y realmente escuchamos al presidente hablar de conseguir los títulos de propiedad en este tema de los parques que hay en el país, que solamente uno teníamos eso constitucionalmente establecido. No mencionó cuál, no sé si ustedes saben cuál es ese parque. Sin embargo, se está empezando en esta política. A mí me parece que faltó un poco de ese tema, de cómo se va a hacer la inversión en temas de energía renovable, cómo se está el gobierno preparando frente a esta investida del cambio climático, etc. En base a la energía renovable, yo entiendo que cuando Luis Abinader asumió el poder, él mandó un mensaje claro al asistir a la toma de posesión en un Tesla eléctrico. Bien, nosotros estamos acostumbrados a que nos den un bobo. Y muchos políticos tradicionales, cuando no tienen una respuesta, dicen, sí, estamos trabajando. Yo te aseguro a ti que cuando el presidente Abinader tenga un plan respecto a la energía renovable, todos la vamos a conocer. Y quizá en esta ocasión no era tan relevante como los temas que tomó, porque no tiene un plan definido o ya estructurado para presentarlo. Así que él no va a hablarte de una cosa que no han hecho o no está terminada. Esa es mi opinión respecto a la energía renovable. Mira, te voy a decir lo siguiente. Recientemente Falcón estaba solicitando un permiso para tratar de explotar Loma Miranda. Eso es un error. El gobierno debe meter en eso. Primero, Loma Miranda, desde mi punto de vista, debe ser declarada parque nacional. El gobierno está muy claro con eso. Y recuerdo cómo ahora el presidente de la República se metió en Loma Miranda y salió caminando los ríos de Loma Miranda. Nosotros tenemos que proteger nuestros recursos naturales. Es una necesidad. Por ejemplo, Loma Los Romeros en San Juan de la Maguante también tiene que ser protegida. El senador, los diputados y demás autoridades de la provincia de San Juan se han comprometido a que esa parte no puede ser tocada. Por ejemplo, el presidente habló de San Juan como uno de los principales productores de grano del país y de la cebolla que se produce también en esa zona de Vallehuelo y demás, que es un elemento importante. Pero además de decirte algo, el tema de los recursos renovables es un tema pendiente, no solamente de la República Americana, sino a nivel mundial. Pero el gobierno ha dispuesto a través de los programas especiales de la presidencia que dirige Nene Cabrera, la intervención de alrededor de 10 vertederos, de 10 de estos espacios donde se acumula basura sin ningún tratamiento para reciclarlo. Y eso es una muestra que el gobierno está comprometido con ese sector de tratar de renovar esos recursos y obviamente de producir menos contaminación. Porque en la medida que se produce menos contaminación, obviamente tenemos mejores condiciones de vida, mejor calidad de vida. Y de los dominicanos, pues obviamente vamos a caminar por el sendero de desarrollo. No podemos despedir esta transmisión sin hablar de un tema importantísimo que es educación. En temas de educación, el presidente ha hablado de que el gobierno no se ha detenido en preparar a los docentes para que tengan las herramientas para la educación a distancia y fortalecer ese plan. Ha sido muy retador. Yo pienso que el primer sacudión que ha dado la pandemia justamente ha sido en desestructurar pues todo lo que es nuestro entramado de educación. Y habló también de educación, desde inicial hasta educación avanzada. ¿Qué ustedes entienden cómo el presidente abordó este tema dentro de la locución? ¿Qué esperan? Porque ya dio como una ideita y de que ya tenemos que empezar a abrir. Dijo como que ya nos vamos a preparar para esa apertura. Sí. Entonces, fíjate, no hay nada tan malo que no tenga algo bueno. Y esta pandemia del COVID-19 ha empujado al mundo a comunicarse tecnológicamente. Ha empujado a la República Dominicana a la educación a distancia. Señores, es un logro del gobierno que ninguno de los estudiantes dominicanos hayan perdido su año escolar. Es un logro del gobierno. Todas las estructuras digitales, impresas y de televisión que ha usado como marco para la educación dominicana. Y ya se está presentando un plan gradual donde los estudiantes podrán hacer gradualmente presencia en las escuelas y los colegios privados. Yo entiendo que ha sido acertada la estrategia de la educación en República Dominicana y la educación a distancia. Me parece igual. Perfectamente el gobierno se está preparando a través de su plan nacional de vacunación. Ya lo inició el pasado 15 de febrero. Y además ya hay una gran cantidad de dominicanos, sobre todo los que están en la línea del COVID, enfermeros, médicos y demás, vacunados. Ahora va a empezar con una segunda fase que tiene que ver con la gente que tiene algunas dificultades y demás. Y el sistema educativo nacional en los próximos días va a estar nuevamente rehabilitado desde el punto de vista presencial. Esperamos todo eso. Que es lo que han pedido muchísimos sectores para reactivar el tema de la normalidad en este sector. Pero obviamente yo coincido con Ronald cuando dice que es una proeza, una realidad, que no se haya perdido el año escolar y que ningún estudiante haya salido del sistema educativo. Es un gran logro para, no solamente para el gobierno mexicano, sino para la ciudadanía. Incluso la región, podríamos hacer esta referencia. Exacto. Miren, otra cosa importante que ya nos tenemos que despedir, nos queda un minuto y 43, es el tema del RD Beach, a ver, para decirlo exactamente, es como una analogía del Silicon Valley. Es el RD Silicon Beach, que es como un clóster, ¿verdad? Para que haya, pues, un intercambio comercial bastante importante y que nosotros, bueno, el Silicon Valley lo tomamos de referencia para muchas cosas. ¿Qué ustedes opinan de eso en términos del comercio? Es un plan ambicioso, justamente, vemos que el gobierno no se ha quedado del brazo cruzado, o sea, que hay planes para todo, es vasto el contenido de este discurso. ¿Qué opinan? Claro, por eso te decía hace un momento, Rosa, gracias por la pregunta nueva vez, que hay cosas tan relevantes. Ese hub del Silicon Beach, aquí en Puerto Plata, que tendremos, va a abrir un abanico de oportunidades locales, tanto locales como internacionales. Esto da la certeza de que el gobierno le importa el comercio, le importan los microempresarios, le importan los medianos empresarios y los emprendedores. Es una realidad aquí en República Dominicana. Tantos comercios informales, y él lo mencionó, toda ley que se vaya a crear en razón del comercio debe incluir a los informales, que son los que tiene la economía en esos barrios populosos de la sociedad dominicana, que son los que mantienen el empleo, ese microempleo, que tanto funciona, más de 600 mil empleos a nivel nacional, y deben de estar incluidos dentro de esos planes de comercio a nivel nacional e internacional. Sí, mira, obviamente la República Dominicana es un país que está en el mismo trayecto del sol, decía, decía nuestro poeta nacional, Pedro Mil, nosotros tenemos una posición geográfica privilegiada, y tenemos que aprovecharla. Y en esa dirección es que el gobierno está diciendo, vamos a convertir a la República Dominicana en un espacio de distribución de todas estas posibilidades económicas. Y obviamente un proyecto como este, si realmente se incorpora a la República Dominicana, va a producir miles de empleo, va a producir mayores posibilidades de ingresos, mayores posibilidades de empresas extranjeras que vengan a invertir el país. De manera que este proyecto que está iniciando, que está anunciando el Presidente de la República, va a impactar de manera directa y definitiva en la economía nacional. Totalmente. Bueno, señores, un discurso que así como hemos sido, verdad, tan apasionados en analizar, fue de interesante. Queremos pedirles que sigan en contacto con la milésima, creo que ha sido súper bueno para compartir con ustedes. Muchísimas gracias a la milésima en el caso de Andy por invitarme a compartir con ustedes este momento histórico para el país, la primera locución de nuestro excelentísimo Presidente Luis Sabinader. Creo que a todos nos dejó un ponderado de muy positivo el discurso. Particularmente yo me quedo por averiguar el tema de la microempresa y el alcance de esas ayudas. Habla con el bueno. Saliendo de aquí, porque ahí tengo unas duditas. Sin embargo, un discurso muy positivo que necesitamos en este momento tan retador que todos los dominicanos hemos salido al frente de esta gran batalla que es el COVID, que ha sido un mover para todo y que nuestro Presidente ha dado la cara para con eso. Así que los invitamos a seguir en sintonía con nuestro espacio. Hasta la próxima. ¡Gracias!